Hola amigos, ¿qué tal? Con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuentes, aquí mostrándote un lugar muy concurrido aquí en Colima. Es un restaurante muy famoso, muy elegante. Aquí tenemos a mis espaldas una fuente y te voy a abrir la toma para que veas la entrada del lugar. Estamos sobre la carretera que conduce hacia el pueblo de Xichitlán. De aquí de Xichitlán avanzas unos cuantos kilómetros hacia San Antonio y pues ya estamos aquí a una altura de algunos 1200 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar muy fresco, muy aquí está lleno de naturaleza, se respira mucha tranquilidad. Aquí vamos a mostrarte algunas imágenes. Voy a girar la cámara para que veas. Está lleno de pinos, lleno de vegetación. Aquí vamos a caminar un poquito para que veas más imágenes de aquí del lugar. Aquí tenemos la fuente y voy a abrirte una toma hacia este lado para que veas lo bonito de este lugar. Si quieres aquí venir a comer y estar en contacto con la naturaleza, pues este es un lugar ideal. Es un lugar exclusivo. Ahorita vamos a grabar una parte de acá de arriba. Para subir, pues hay unos escalones hechos con piedra. Vamos a subir y también está un mirador muy bonito en la parte de arriba. Aquí está. Voy a girar la toma de este lado para que veas los escalones que ahorita vamos a subir. Aquí están, mira. Allá en la parte de arriba. Ahorita vamos a grabar también. Y pues en lo que te platico, un poquito de este lugar. Es un lugar que puedes también rentar para eventos. Claro, previa reservación. Ya estamos aquí en una parte de arriba de lo que te mostré en el video. Y mira, sigue habiendo mucha vegetación. Aquí estamos en una esplanada. Y en la parte del fondo tenemos un arreglo con plantas que arreglaron dándole esta forma. Y pues ya en la parte de arriba tenemos lo que es en sí el restaurante. Voy a acercar la toma. Allá en la parte de arriba. Allá puedes apreciar. Allá es donde ahorita nos vamos a acomodar ya para pedir nuestra comida. Y pues aquí, allá al fondo tenemos el mirador. Ya está cayendo la tarde. Ya se está nublando. Muy posiblemente vaya a caer una lluvia. Al llover aquí lo bonito es que baja neblina. Este es lo atractivo también de este lugar. Se pone muy fresco. Aparte de que ya está fresco. Pero cuando llueve, pues refresco mucho más. Voy a... Ahorita... A ir a la parte de arriba. Para que veas. Seguimos subiendo aquí estos escalones. Están hechos de manera natural con estas tablas. Y pues le dieron la forma de escalones. Allá todavía vamos a subir. Mientras te sigo platicando. Pues acá en la parte de arriba ya hay unos... Unas barrancas. Y ojalá se pudiera... Pudiera sentir lo rico del airecito que está llegando. Bueno, tal vez en el video sí se escuche. Pero... Pues está bastante fresco. Allá en la parte de... Del fondo pues tenemos... Tenemos la barranca. Muy profunda. Por cierto. Voy a subir aquí. Para mostrarte. Mira. Allá hasta el fondo está... Está muy muy verde todo. Ahorita estamos en época de lluvias. Pero... Aunque no lleva... Pues así se mantiene. Siempre verde. Ahorita voy a... A girar la toma para... Subir... A la parte más alta. Vamos a bajar aquí. Y vamos a... A mostrarte... Ya lo último. Ahorita vamos a subir. Estamos subiendo. Y ya llegamos... Aquí a la parte de arriba. Esto es lo más alto. Aquí estamos. Ya se... Se escuchan ya los... Los truenos. Parece ser que sí va a llover. Dentro de la... Allá pueden ver cómo... Se aprecia a lo lejos. Vean lo bonito de la toma. Creo que... Sí se van a alcanzar a escuchar los pajaritos cantar. Y pues acá al fondo. Al fondo tenemos los volcanes. Ya ahorita ya se... Se taparon de nubes. Los volcanes se encuentran en esta parte. Allá al fondo. Y pues ahorita ya... Amenaza con llover. Ahora voy a invertir la cámara. De esta manera. Para que vean... Por donde subí. Y vean ya la parte de abajo. Yo subí por estos escalones. Y pues ya ahorita... Vamos a bajar. En verdad les recomiendo... Este lugar vale la pena... Venir con toda tu familia. De la ciudad de Colima... Aproximadamente harás como... Una media hora. En kilómetros serán como... Algunos 20 kilómetros. Pero no te vas a arrepentir. Venir a este lugar. Estar... En contacto con la naturaleza. Respirar aire puro. Y pues si tienes mucha suerte... Tal vez te toque... Ver la neblina. Ahorita voy a mostrarte... El mirador. Ya en la parte de allá de la sierra. Ya está lloviendo. Y ya cada vez se siente... Más el aire. El airecito. Voy a... A girar. Aquí la toma. Para que veas aquí unos... Binoculares. Con los que puedes... Apreciar ahí... El paisaje. Aquí tenemos... Los binoculares. Aquí están. Y pues esto es lo atractivo de este lugar. Allá al fondo ya se... Se ve como ya está muy nublado. Y me voy a acercar aquí con mucho cuidado porque... Está bien profunda la barranca. Allá al fondo pueden ver, miren. No sé si alcancen a apreciar. Voy a pausar un poquito el video pues para mostrarles ya en sí lo que es el restaurante. El Jacal de San Antonio es un restaurante campestre ubicado a 1,441 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar perfecto si lo que buscas es una vista hermosa, un clima fresco y una excelente comida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. En este restaurante podrás disfrutar, además de su hermosa vista hacia el volcán de Colima, de platillos mexicanos como chiles en hogada, hamburguesas, borrego o lechón a las brasas, hamburguesas y una gran variedad más. Todo esto con un sabor sumamente especial pues ellos cosechan la mayoría de sus insumos desde sus hortalizas y hasta puedes comprarlos para tu hogar y conseguir un sabor único. Las instalaciones cuentan con un amplio estacionamiento donde podrás dejar tu auto de manera segura, ya que en el ingreso existe una caseta de vigilancia donde toman los datos de las personas que entran al lugar. ¡Suscríbete al canal! En el primer nivel encontrarás una cómoda sala de espera en la cual podrás disfrutar de una relajante música y unos bellos paisajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la terraza, el lugar más alto del restaurante desde donde podrás tener las mejoras vistas y estar en un ambiente más privado y exclusivo. Cabe destacar que el lugar cuenta con tres niveles y en la parte más alta se encuentra una terraza con las mejores vistas del paisaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.